¡Ey! 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 ¡Tú! ¿Te quieres ganar de aquí y ganar 300 diamantes y compa? Entonces participa de los hortos que realizan todas las semanas, deja tu nick, tu ID, la bandera que llevas y por último la skin que querés, recuerda que tienes que estar suscrito y darle like a mi video, dejad un comentario positivo y ¡mucha suerte! Y bueno gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo videito de Mobile Legends, bienvenidos a una nueva edición y como ven ahí les traigo el top global Lilia, ahí ven la wheel que usa y los emblemas de Asesino Mágico, les voy a comparar con el segundo, la wheel para que ustedes tengan y el win rate y las partidas jugadas, la verdad que son muy pocas porque bueno, como saben que es un héroe muy baneado, nunca jugué con él, tampoco soy mucho submecánicas, así que bueno, voy a tratar de, en mi relato, aprender a jugar con Lilia, bien, todas las partidas tiene ganadas, claro, es un top global nuevo porque Lilia es un héroe bastante nuevo y que lo dejan piquear muy poco, muy muy roto, un héroe muy roto, vean que es top global, Gusion también y va a empezar la partida, tiene un compañero Aldous, un Granger, un Kaja y un Ashwaki, un Kufra, luego abajo tienen un team bastante anti-meta, sin tanque, con Joe Head, Stess, bueno ahí vieron Haya Busa, Leslie, tienen un team bastante anti-meta, vamos a ver como les va, racha de baja ya para Lilia, dos minutos de partida, ya tiene 3-0 y una asistencia, es un héroe con bastante movilidad, ahora la mataron, pero va 3-1-1, y el equipo bastante bien, bastante bien encaminado, a ver ese Kaja que hace, kill para Kaja, ay tiro ulti, tiro ulti, ay que lástima se me fue, double kill para Kaja, que bien, que buen arranque, vamos a ver a donde va ahora Lilia, como juega, a que parte del mapa va, creo que estaba mid, van a sacar la tortuga, muy bien, inicia Kaja, luego sigue Lilia, no entendí por qué tiro ulti ahí, veo que la ulti cuando la tira va hacia el lugar de los zapatos, o no sé cómo se llama, se va a llevar su rico blue, ya veo que es un héroe bastante roto, me lo quiero comprar, voy a ver si me lo compro, claro que en épico no se puede jugar, hace bastante tiempo igual que no juego una partida, así que no sé si lo siguen baneando, Kaja pide que esperen para entrar, como vieron ahí arriba, podría haber robado el blue Lilia, pero no, van a tratar de empujar acá en mid, que team raro para un rango mítico, el team enemigo es muy raro, bueno, muy bien, recuperó toda la vida Lilia, pensé que la mataba a Hayabusa, racha de bajas para Granger, granjera, uy pero lo que pegan, lo que pegan entre granjera y Lilia, los detonan en un minuto, buena partida para Lilia, buena partida para Kaja, y buena partida también, como vieron para Granger, granjera iba a decir, pero es Granger, ahora adelanta en el farm, esa torre puede caer en cualquier momento, va a tirar la torre, muy buena ulti, muy buena ulti, capaz que tiene, sí, eso veía yo, tenía la pasiva, pero igual, lo mata Lilia, muy bien Lilia, muy bien, la verdad que es un top global con todas las letras, y es el top global 1, se lo merece, te están haciendo la tortuga, no sé si la va a poder robar, alguien la va a robar, ese Hayabusa se llevará la tortuga, no, 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 la va a sacar Lilia, ay, pero qué regalito, por qué haces eso, hayabusa, mirá, te robaron la tortuga, finalizado, kill para Kufra, y ese estés, pobrecito ese estés, lo va a matar Lilia, no, imparable para Granger, qué movilidad tiene esta Lilia, como les digo, es un top global con todas las letras, no de esos top globales que, son carreados, aunque todos son un poco carreados, juegan en equipo, pero, pero, esta Lilia, demuestra ser muy buena, pero mirá ese caja, qué bien ese caja, qué soporte, cómo le trajo, prácticamente sin vida, a Leslie, son todos con L, Leslie, Laila, Lilia, todos parecidos los nombres, le han puesto otro nombre, bueno, buena, buena ulti para Shugoki, mega kill, mega kill, van a tirar la torre, pero esto es, es una partida exprés, imparable, pero lo que se mueve, bueno, ahora murió, murió bajo torre, pero bueno, murió de pies, murió, pero, llevándose muchos kills, kill para caja ahora, hasta caja juega muy bien, el que estuvo ahí un poco más quieto fue, este, este, fue Aldous, que lo vi muy poquito, pero claro, su logro los opaca, entre, Lilia, Granger, y caja, el Shugoki, queda también, este, atrás, ni se puede ver, baja doble, double kill para, eh, Granger, y vamos Lilia, vamos, vamos Lilia, gana la partida, esta es una partida exprés, 8, 2, 5, que más querés, que más querés, mira que bien, mira que bien, matalo, que buen héroe este, eh, la verdad que lo he visto muy poquito, entonces no puedo opinar mucho, pero, veo que es un muy buen héroe, mientras que se lleva la tercera tortuga, de la partida, prácticamente, ganada, es soplarla, y ganar, es soplar el nexo, y fue, decir que Lilia, se está divirtiendo un poco, está farmeando bien, haciendo su, su blues, porque si quieren ganarla, la ganan, trata de aguantar el equipo enemigo, miren, miren eso, miren otra, aquí más para Lilia, ese caja es un muy, muy buen soporte, y si la van a ganar, la van a ganar ahora mismo, ahora mismo ganan la partida, partidaza, me encantó la verdad, muy buena partida, Top Global con todas las letras, Top Global Lilia.